Oli, soy Amanda. ¿Y tú? Hola, soy Amanda. ¿Y tú? ¡Ya somos un millón de amandadictos! Soy Amanda. ¿Y tú? Lucrecia. ¿No me reconoces? Soy influencer. ¿Estoy vieja? ¿Cómo crees, mamá? Para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué ya nadie me ve en Internet? Te cancelaron el reality show. ¿Qué? Y las niñas de ahora no quieren ver a una trentona fingiendo hablar como ellas. Oli, soy así como me sanó. Pero lo van a hacer con otra persona. Alguien en auge. Oye, hija. ¿Qué no se suponía que tenías que subir ese TikTok a las ocho? Siempre estoy encerrada aquí haciendo TikToks. Quiero saber qué se siente ser una chica normal de mi edad. Al canal se le ocurrió hacer una convocatoria a todos los influencers para que el público, por medio de una votación, elija quién va a protagonizar el reality. ¿Tú sabes qué significa participar en un reality show? ¿Estás dispuesta a eso? El reality show es mi único chance para ser libre. Tengo que ganar ese concurso. Ay, ahora la gente se hace famosa haciendo pelejadas. ¿Listos? ¡Grabando! ¿Amanda? Hola, pa. Párale, no, pinche Vicky. Deja de hacer esto que es mío o algo tuyo. ¡Vamos a grabar o no! ¡Cuidado! Me encuentro ahorita en el hospital. No les puedo contar mucho, pero les pido que me manden mucho amor. Si es posible, votando por mí en este link. ¿Neta? ¿Le van a dar un reality a una señora que ya nadie ve? ¿Alguien más en la fila para joderme la vida? Hay una foto tuya. Incolada. En internet. ¿Qué? Si les llega la foto a Amanda, por favor, no la compartan. Eso en mis tiempos no pasaba. No sé cómo se filtró. Ni quién lo hubiese. Hubiese. ¿Quién dice hubiese? Esta ya es una guerra declarada a muerte. Me encanta el dramatismo. ¡Gracias! ¿Y esa cara? ¿No decías que estabas demasiado feliz por esto que va a pasar? ¿Cuándo? Hace dos segundos. Estoy demasiado feliz por lo que va a pasar. Luego les cuento. Besos. Ay, pero era una historia. No creas en esas cosas. No creas en esas cosas.